Claudia Sheinbaum presentó los 100 compromisos de su gobierno de llegar a la presidencia de la república. Ahí planteó crear un sistema nacional de salud pública para el bienestar. También presentó su estrategia de seguridad, la dividió en cinco ejes. Entre las iniciativas de su gobierno destacan un apoyo económico para mujeres adultas mayores. Sheinbaum destacó que buscará la creación de hasta 300 mil espacios para estudiantes de nivel superior. Claudia Sheinbaum garantizó continuar con el incremento al salario mínimo si llega a la presidencia. Claudia Sheinbaum logrará hacer de México un país potencia en todos los sentidos. Somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. ¡Vamos, pueblo! ¡Esta es la hora! ¡Vamos!